Un pariente de aquí grabando un vlog y aquí llevando machos ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Arre! ¡Uno más! ¡Arre machos! Debes ir Debes ir Debes ir Debes ir ¿Qué será? De mi vida ¿Cómo es de vivir sin tu amor si algún día tú te vas? ¿Qué será? De mi vida ¿Cómo es de vivir sin tu amor si algún día tú te vas? Ay, ¿cómo puedo yo saber si en verdad te perderé? Si no es verdad, si no es verdad Ay, ¿cómo puedo yo saber antes que pueda enfrentar a mi corazón? Debes ir Debes ir Debes ir Debes ir ¡Arre machos! ¿Qué será? ¿Qué será? De mi vida ¿Cómo es de vivir sin tu amor si algún día tú te vas? ¿Qué será? De mi vida ¿Cómo es de vivir sin tu amor si algún día tú te vas? Estás tan lejos y te quiero ver Yo sé que pronto conmigo estarás Para siempre Para siempre Lo que das cuenta lo que es el amor Si no lo cuidas lo perderás Para siempre Para siempre Para siempre Debes ir Debes ir Debes ir Debes ir ¿Cómo es de vivir sin tu amor si algún día tú te vas? ¿Qué será? De mi vida ¿Cómo es de vivir sin tu amor si algún día tú te vas? Ay, cómo puedo yo saber Si en verdad te perderé Si no es verdad Si no es verdad Ay, cómo puedo yo saber Antes que pueda enfrentar A mi corazón Debes ir ¡Gracias!